Buen día, edición mañanera de la sección. Un poquito de café. Mejor si es sin azúcar. Y nos metemos con el sorteo de la UEFA Champions League en cuartos de final. Ha quedado definido y el camino incluso hasta las semifinales para los ocho equipos que están en carrera en la UEFA Champions League. Y voy a evitar decir que son los ocho mejores equipos de Europa. Porque hoy, a esta altura, la Europa League tiene un par de equipos que pueden entrar fácilmente en esa consideración. Hoy la Europa League, por ejemplo, tendría a dos grandes candidatos para ganar la Champions League. Por su juego, ciertamente, porque jerárquicamente le irá a falta un par de futbolistas para poder decir que pueden competir contra la elite. El Bayern Leverkusen está ahí. Es cierto que ha empatado contra... Bueno, ha empatado la ida contra el Carabagli. Ha ganado en la vuelta después de ir abajo. Se ha remontado dos veces. Después de ir abajo, dos a cero en los dos partidos. Liverpool es otro equipo que sería candidato para poder ganar la Champions League. Ellos están metidos en una Europa League que igualmente tiene un camino a cuartos de final o un camino de cuartos de final bastante atractivo. La Europa League tiene Milan-Roma. Duelo italiano por primera vez en Europa. Liverpool-Atalanta. Linda propuesta futbolística. Leverkusen-Western. El partidazo, me parece, de la eliminatoria. Y Benfica-Marsella. El Marsella que tuvo que sufrir contra el Villarreal. Y Benfica que ha derrotado al Rangers. Esa es la Europa League en cuartos de final. Pero nos metemos en lo que nos venimos a encontrar acá. El sorteo de la Champions League nos ha dejado camino... Veámoslo, si quieren, veámoslo. El camino para el Arsenal es enfrentar al Bayern Múnich y cruzarse en semifinales el ganador ante el ganador de Real Madrid-Manchester City. O sea, imagínense los duelos que se pueden encontrar. Y en el otro cuadro, en la otra parte de la llave, Atlético de Madrid-Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain-Barcelona. Lo vemos así y el sorteo nos deja con rápidas sensaciones que al Atlético de Madrid le cayó lo que quizás habría deseado el Cholo Simeone. Que el camino del Barcelona fácil contra ningún equipo habría sido, pero se puede beneficiar de jugar en casa a la vuelta. Ahora, propuesta futbolística que uno se pueda imaginar es muy defensiva. Y muy dejando al Paris Saint-Germain tener la pelota en su casa. Eso a espera de lo que pueda suceder de acá al parón de FIFA que se viene y quienes pueden salir afectados del mismo. Y cómo pueden regresar los futbolistas del mismo. Es un tema a tener en consideración porque los equipos se rompen en sus dinámicas y vuelven los futbolistas con los minutos y los viajes que sus selecciones le permiten. No hay que alejarse del tema de los partidos internacionales. Y por el otro lado de la llave, Real Madrid-Manchester City dirán, bueno, otra vez, qué aburrido. Pero no es lo que quieren en la Superliga. No es lo que quieren en la Superliga, verse todos los años contra los mejores. Bueno, ahí está. Ahora, los últimos dos campeones de la Champions League se cruzan en cuartos de final. Unos cuartos de final que arruinan la competencia, leía por ahí. No, los cuartos de final te cruzan en el camino a quien te tienen que cruzar. No se van a ver al final siempre los mejores o los dos equipos que más afición tienen. No siempre va a ser así. Y al final del día también, para eso existen los sorteos. Si no, el próximo año ya van a empezar a quejarse. Nos empezaremos a quejar que los emparejamientos de la próxima temporada serán hechos por una computadora. Y en función al coeficiente. Y se van a rankear del uno al octavo, por ejemplo. De acuerdo al coeficiente y de acuerdo a su tabla de posición. Uno al octavo lugar. Suele suceder. Pasa en otros deportes. Ha pasado en el fútbol. Y me parece una manera fantástica de llegar a encontrarnos a los mejores equipos en una definición. Si les empezás a poner el primero contra el octavo y así en más. Bueno, así va a ser el próximo año. Pues este año nos toca otra vez un Real Madrid-Manchester City con las sensaciones, las realidades que se han encontrado en las últimas tres temporadas. Nos han dejado cruces maravillosos y este seguramente no dejará de serlo. Ojo que Ancelotti ha dicho que el parón significaba el punto de quiebre para tomar decisiones en los casos de Militao, quizás más tiempo. Y Courtois que pueda volver incluso después del parón internacional con lo bien que anda Looning habrá que ser y tomar decisiones en ese momento. Pero el Real Madrid al menos esperaría recuperar a uno de los tres lesionados de larga duración que tiene. El Manchester City con todas las peleas que tiene en el camino ya está acostumbrado a que peleando por Liga, por FA Cup, ahora también se le encuentra en el camino un duro compromiso de Champions. No es para los ciencias del Real Madrid, para mí, no es un mal rival, no es un mal estilo de juego para enfrentar, para nada. El Real Madrid no es que esté hecho para sufrir, pero sabes no tener la pelota. No es que disfrute marcando o defendiendo, pero sabe hacerlo. Ahora, la definición, y esto falta por decidir también, de acuerdo al reglamento de la UEFA, porque jugarían Atlético y Real Madrid el mismo día, en la misma ciudad, o con 24 horas de diferencia. Habrá que esperar que lo que decide UEFA sobre esto, no creo que lo cambien, pero el Real Madrid jugando su primer partido en el Santiago Bernabéu, ahí sí corre con cierta de ventaja. Teniendo que cerrar en Manchester, ya hablábamos del Atlético Dortmund, París Saint-Germain-Barcelona, Arsenal-Bayern-Múnich, es una tremenda prueba de fuego para Mikel Arteta. Para Mikel Arteta como técnico, no tanto para Mikel Arteta como, o no tanto para el Arsenal o para sus jugadores. Es la propuesta que Mikel Arteta quiera tener frente al Bayern-Múnich. ¿Qué tipo de equipo quiere ser? Porque ha sido, ante Liverpool, que puede presentar el mismo estilo de juego, un equipo en distintas competencias, bajo distintos contextos, un equipo con mucha intención de llegar arriba, vapuleando en una instancia, perdiendo en la otra, aguantándose y dejando que el Bayern-Múnich sostenga el balón, que es a lo que no quiere entrar Tuchel y que se le ataquen los partidos, como suele suceder ante equipos de menor jerarquía individual en Alemania, es algo que le puede llegar a favorecer al Arsenal, pero el Arsenal no es ese tipo de equipo. Ahora de nuevo, ¿qué tipo de entrenadores? Arteta como para componer a su equipo, modelar a su equipo de acuerdo al rival que tiene enfrente, y en eso apostar a sus debilidades, a las debilidades del rival. Es como entrar en una pelea de judo, en un combate de judo. El judo, el deporte de artes marciales, no necesariamente gana aquel judoka con mayores aptitudes o cualidades técnicas o fortaleza. La moralidad es técnica así, fortaleza, tamaño, altura, peso, el peso, compiten todos en la misma categoría. Pero por fuerza no gana, se gana atacando las debilidades del rival. Y eso es a lo que muchos tienen que apostar en estas eliminatorias. El cruce de Luis Enrique contra Xavi, la vuelta de Luis Enrique a Barcelona, la rueda de prensa, y lo que puede ser la llegada de Mbappé a jugar contra el rival del equipo con el que se le menciona constantemente a partir de su decisión de no seguir en el Paris Saint-Germain, en fin. Ahí lo tienen, cuartos de final de la Champions League, maravillosos. Lo habríamos dicho la temporada anterior, la anterior a ese y la anterior a la que pasó. No sé si podremos decir lo mismo en la siguiente con el nuevo formato. Todo queda a espera.